Diez años después de la violenta represión ejercida por el gobierno de Fernando de la Rúa el 19 y 20 de diciembre de 2001, los familiares de las víctimas que fueron asesinados por la policía recordaron a sus familiares con una recorrida por Avenida de Mayo y en las inmediaciones de la Avenida 9 de Julio. Mi marido estaba en su moto por Avenida de Mayo y 9 de Julio y bueno, fue asesinado. Se calcula que entre las tres y media y las cuatro y media de la tarde bueno, había un grupo de gente que se acercaba, intentaba acercarse a Plaza de Mayo y la policía empezó a reprimir, mejor dicho, ya habían estado reprimiendo pero hasta ese momento con balas de goma. Como la gente no se iba, empezaron a reprimir con balas de plomo. Lo que intentamos con este homenaje es que no se olvide y que no sea en vano también la vida que dejaron, bueno, quienes fueron asesinados el 20 de diciembre que la vida que dejaron en las calles, que no haya sido en vano. Esta recorrida lo que quiere hacer es un homenaje a las personas asesinadas en el radio del microcentro. Es un poco también hacer como un reconto de los últimos 10 años y de hecho durante todo el 2002, junto a los familiares y a muchísima otra gente los motoqueros, los chicos de hijos y otras agrupaciones hemos hecho este recorrido mensualmente, una vez por mes por estos espacios cuidando que estos espacios tengan vida, que se haga la denuncia de qué sucedió en ese espacio. La causa con respecto a estas personas avanzó en forma parcial, no se pudo identificar la identidad del policía que los mató, pero sí se pudo avanzar responsabilizando a los autores intelectuales o los responsables políticos de esas muertes. Fundamentalmente hemos imputado al exsecretario de Seguridad de la Nación, Enrique Matov, que está procesado y será enjuiciado por estos hechos y otros más en junio del año que viene. Y también han sido responsabilizados, a pesar de que no fueron quienes dispararon, pero sí tenían responsabilidad operativa, el exjefe de la Policía Federal, el comisario Santos, y otros dos altos jefes de la Federal que coordinaron y supervisaron el operativo de represión del 20 de diciembre de 2001. Estamos esperando que se resuelva un recurso de casación que presentamos en la Cámara Nacional de Casación Penal para que pueda incorporarse a Fernando de la Rúa en la lista de los que serán sometidos a juicio el año que viene. Tenemos esperanzas de que se pueda llegar a ese resultado, los argumentos están, existen buenas razones para que se sume a esa lista Fernando de la Rúa y esperamos que en los primeros meses del año que viene se resuelva la situación en tal sentido. Mi hermano, bueno, salió de Sarandí, de la casa de mi mamá, que estaban viendo lo que pasaba, se fue solo, le dijo ahora vuelvo, no volvió más. Nos enteramos el 21 de diciembre por la tapa del diario Clarín, que él estaba ya muerto en la tapa, ahí empezamos a buscar el cuerpo. Bueno, estaba como NN, tuvimos que buscar también su documento que había sido retenido en una comisaría en la boca. Mucha gente se olvida de lo que pasó, lamentablemente uno convive con gente que ni siquiera recuerda lo que pasó el 20 de diciembre, quizás se acuerda de que tenían la plata y no la dejaban sacar, pero no se acuerdan de los que pusieron el cuerpo y que si de alguna manera estamos mejor o somos otro tipo de país, que el 2001 tiene que ver también con nuestros muertos.